Mi nombre es Leocardio Medellín Martínez, nos encontramos aquí en Mateo Gómez Potosí, en la clínica dental, la odontológica, el Dr. Cay. Bueno, de hecho, yo inicié en el 1981 y después ya con mis hijos que hay especialidades para hacer esta clínica para seguir sirviendo a la comunidad. Mi nombre es Josefina Garay García, estamos en Panadería Panchita. Tenemos 67 años con esta panadería. Este negocio es familiar. Somos como 15, 16 empleados, más o menos. Bueno, familias completas. Todos son casados, todos tienen sus familias, sus hijos, entonces somos 15 familias más o menos que de aquí se mantienen. Ellos tienen seguro social, tienen su sueldo, tienen prestaciones, están en la FORES. Dentro de lo que es la ley tienen sus buenas prestaciones. Con este negocio alrededor aquí establecido tenemos cuatro años que anteriormente mi papá fue el que empezó a iniciar con esto de la clínica de especialidades odontológicas. Yo ahora aquí trabajo alrededor de ocho personas, también doctores de fueras, cada quien con su especialidad. Yo estaba con una amiga cuando ella empezó a hacer unos trámites y me comentó que si FIDE prestaba dinero y que si yo podía ir también, que yo andaba medio jurídico también en este tiempo y ella me recomendó con la persona y ella me acerqué yo a CIFIDE y nos prestaron hace cuatro años o tres años nos prestaron un dinerito también para el negocio porque ya estaba caído aquí, ya nos hundió el barco y tuvimos que levantarlo con eso. En el apoyo que recibimos fue un aparato de electrovistirí, un aparato para hacer implantes y la generación de huesa y sobre un aparato que es una turbina que escucha el paciente en la cual no hace el ruido generalmente de que se escucha. Son aparatos que son caros, es difícil hacer inversión uno, uno empieza paso a paso pero también este esta ayuda nos hace ver que nos prestan con un interés muy bajo y podemos tener los aparatos para poder ayudar más a la comunidad que es lo que nos ha beneficiado a todos. Es mucho mejor más como para el paciente el tratamiento es muy no tedioso y pues como no obviamente entre más innovamos los equipos es mejor servicio de nosotros. En el primer préstamo nos levantamos muy bien gracias a Dios ahora sí que al 100% y ahorita pues ya estamos trabajando también muy bien con el préstamo también el segundo préstamo estamos con el segundo préstamo también lo utilizamos para comprar una camionetita y harina y para materia igual visitamos como algunas 60 tiendas más o menos tenemos entrego ya de ir a dejar y aquí tiene su pan y aquí tiene su pan son como 60 tiendas más o menos el señor gobernador ya nos vino a visitar porque nos acaban de hacer otro préstamo como estamos trabajando y vio que estamos trabajando bien y pues nos felicitó pues fue muy agradecida para nosotros la visita cuando me dijeron no le esperaba y yo ya lo conocía dos o tres ocasiones al gobernador ahora que lo vi es muy agradable sigue igual con su carácter alegre muy cordial y si el aspecto de que le da gusto que hayamos aprovechado el préstamo para los aparatos que nos hicieron y a mi me dio mucho gusto haber visitado y espero ayude a otras personas y que siga así como sigue como es él gracias al señor gobernador y así Fidel nos levantamos y estamos manteniendo entonces las familias 15 familias somos aquí cada quien con su con hijos con nietos todos ya vamos en la quinta generación aquí quinta generación ahorita ya estamos en la quinta generación gracias al público y gracias al señor gobernador que nos ha dado el apoyo económico para salir adelante el señor gobernador nos vino a visitar muy bien de verdad estamos muy agradecidos gracias por este apoyo que nos dio gracias a esto al apoyo de su FIDE en los equipos fue donde van saliendo más cosas gracias a este apoyo vamos innovando y de ahí donde va a pie la iniciativa para ir creciendo todo un saludo y me